Si quieres el mejor sushi de la ciudad te recomiendo mi gente de Arroba Miyako Doral ¿Dónde? Allí en el Doral para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de tatamis y la fusión japonesa con peruano Exquisitos platos, además puedes pedir a domicilio barcos y bandejas que te van a llegar para que sorprendas a todos tus invitados o a esa pechuga o ese pechugo maigualida No estés buscando Mira que ya va, espérate que quiero sorprenderte Te voy a dejar boca abierta un sushi conozco una esquina debajo de una escalera No señor, arroba Miyako Doral Allí en el Doral, cerquita de ti Entra a nuestra página web www.miyacodoral.com para que veas nuestras promociones y descubras el mejor sushi de la ciudad Cuando ustedes vean esas muchachas Muchachas de licra sueltas Se ponen unas ropas que uno dice, pero no te das cuenta mi amor la barriga de tambor urbano que tú tienes colgada Porque yo tengo barriga pero yo me la tapo Yo me la tapo O sea, yo no salgo aquí al escenario con un topsito amarrado aquí Y el barrigón Y tú dices, ¿qué le pasó? No, más bien uno se viste de colores oscuros Colores tenues Colores que... O sea, cosas más o menos anchitos O sea, que tapen que disimulen la cagada que hay O sea, tú claro Porque si yo fuese a Brad Pitt Ah, no, Brad Pitt Las películas El tipo al meditar de la película Se desnuda Y todo el mundo se le agua la totona a esa verga Todo el mundo... ¡Ah! El tipo tiene 153 años Y el carajo está rayado El hijueputa ¿Qué carajo se hará? Uno... O sea, uno ve a Brad Pitt Yo tengo viendo Brad Pitt Como de los 17 Viendo en todas las películas Coño, en todas las... No hay una película que tú digas Coño, Brad Pitt fracasó Mira Tiene su pequeña barriga No se hinchó Estaba comiendo grano No, nada El hijo de puta Cuando le toca el momento del sexo ¡Guau! No jodas Rayado hasta las amigdas La tierra ya El hijo de puta Si tú eres tipo Brad Pitt Tú te sacas la ropa Y todo el mundo Coño, mira Tipo Punto positivo Pero si tú tienes un barrigón Uno se pone Una carpa Un forro de lavadora Un Soledad Bravo O sea, tú te tienes que tirar Un modelo de eso Tú te tienes que tirar Tu modelo Coño, hoy viene Soledad Bravo Un tema Vine cuatro temas O sea Este Pero esta muchacha Yo no critico No critico De verdad que no critico No critico No critico Juzgo Juzgo Desde la distancia O sea Yo voy en el carro Y yo veo a esa muchacha Y yo por dentro digo Oye Pero Pero es que no hay alguien En ese hogar Yo le caigo a correazo Yo ni hablo Yo saco la correazo Como le hacían a uno Cuando era carajito Que te decían Te voy a dar con la finita Para que te pique Y la gente dice Eso es abuso al niño Gracias a Dios Me dieron mi buen coñazo Porque hoy no tengo La barriga afuera Qué gravedad Hubiese salido Con la barriga afuera Salud por eso Con la derecha Porque la izquierda murió Hay que decirlo Aunque la vaina Bueno Ya no sé Ni qué va a pasar Coño Estoy preocupadísimo Por Colombia Pero Preocupado Nuestros hermanos Colombianos Que los amamos tanto Porque Bueno Porque son nuestros hermanos Imagínate Tú tenés un hermano O sea Cuando tú tienes tu hermano Y tu hermano Está así a punto De caer en la piedra Tú estás así viendo Está Whitney Está Whitney Está Whitney Tú ves que tu hermano Canta bonito Pero está Whitney Está Whitney Rodeándole la piedra Rodeándole Viendo cómo coño Hace para caer en la piedra No sé qué hago Para caer en la piedra Estoy que me empato Con Bobby Brown No sé qué hacer Estoy que me vuelvo loco No sé qué hacer Será que Bobby Brown Me conviene O sea Todos vimos a Whitney Nuestra Whitney De siempre ¿Sabes qué? Yo una vez hice Un comentario de Whitney Y me escribieron Una carta así Una persona del público Me dijo Qué bolas Cómo te metiste Con nuestra Whitney Yo me imagino Que Whitney Te apreciaba mucho Tú que vivías en Maturín Él ya te tenía Te tenía muy presente Ella decía My friend from Maturín I got it I love you Love you Maturín O sea No me venga con ridiculeces Whitney no murió Con un pollo atravesado En la garganta No es que no Se murió Porque tenía Le salió una pata De cucarachón Una carne No Cuando le hicieron La autopsia Mi amor Ahí encontraron Hasta bueno Hasta una guitarra eléctrica La encontraron adentro Lo que se metía a Whitney No estaba escrito O sea Y además de eso Se meten Todo ese verguero Y se meten a bañar Coño Nadie En Estados Unidos Desarrolló El concepto De la embolia Porque a uno Le decían De chiquito Yo me acuerdo Que uno Cuando bajaba Para La Guaira Yo soy de Caracas Y yo Cuando íbamos A A A los balnearios Como dicen en Europa Cuando bajamos A los balnearios Íbamos al balneario De La Guaira Íbamos a una playa Que se llama Marina Grande Arriba Marina Grande Íbamos a la playa Marina Grande Entonces mi mamá Iba Siempre iba Como con dos amigas más Todas mujeres divorciadas Con aceite de coco en mano Para broncear sus carnes Los domingos Y cada una tenía Sus hijos respectivamente Frutos de un gran divorcio Porque yo nací En la época del divorcio Entonces todas esas mujeres Ese hombre Es un huevón Es un huevón Es un pelele Arrecha soy yo Chico Yo me crié Con eso Uno oía Uno haciendo la arena Uno oía Dios mío Esta mujer está Garrecha Arrecha soy yo Chico Arrecha soy yo Que mi mamá Ese chaparro Se le acabó El pan de piquito Agárrate ese trompo Enrollado En la uña Todo eso eran Los dichos de nosotros ¿Cómo? Imagínate tú Que decirle a un cubano Agárrate ese trompo Enrollado en la uña Niño ¿Qué estás tratando de decir? ¿A dónde me quieres Enrollar tú a mí? Te puedo enrollar Yo a ti En otra cosa Nosotros íbamos Para la playa Y claro Uno clase media Baja Y entonces Mi mamá Lleva una cesta Una cesta Para la playa Porque no es que Porque uno veía Como el gordito Al lado De la familia Al lado Le compraban Un plato así Con un pescado frito Y papita frita La barriga Del gordito Le salía desde aquí De los panarasales Le salía la barriga Y uno Que estaba seco Porque estaba anémico A mí me daban Emulsión de Scott Yo Harry Para que agarres fuerza Y me daban guampole 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 era una nota Te lo podían dar con hielo Era como un bailey ¿Qué bebida tan desgraciada? Para el que no sea venezolano Es para que le O sea Es como un bailey Así espeso Sabrosito Una bebida satánica Que le van a los niños De los ochenta Pero mira que sobrevivimos Hasta el COVID Cállate Punto positivo Para guampole No jodas Ahora yo no sé Qué clase de vitamina Le dan gomita Exactamente tú Gomita y CBD Otro COVID Aquí no aguantan Esto no aguanta Porque yo tengo El guampole Metido en el ADN Yo tengo La emulsión de Scott En la grasa De la barriga Porque la emulsión De Scott Uno Yo estaba Porque uno no comía ¿Sabes qué? Yo Cuando uno está chiquito Yo no sé por qué Yo quisiera que volviera A esa época Cuando uno No tenía hambre nunca Yo Harry come Pero como que No tienes hambre chico Yo quiero jugar Pero te vas a desaparecer Come No te paras De la mesa Hasta que no te termines Esta vaina Come Y me ponía la correa En la mesa Con un higón cebollado Una taza de arroz blanco Y dos tajadas muertas El hígado No estaba muerto Las tajadas Estaban así Porque además Cuando uno llegaba a la casa Uno llegaba a la casa Como a la una y media Como del colegio Uno llegaba como a la una y media A una y cuarenta y cinco Dos de la tarde La señora que trabajaba en la casa Porque mi mamá estaba trabajando La señora que trabajaba en la casa Que era gaga Es gaga Está viva Es gaga Es tartamuda Es tartamuda Imagínate yo con una tartamuda Una emoción Era un Como un rollercoaster Era una cosa Era emocionante Porque ella trataba siempre Hablarme Y yo Me decía Me, 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 me Y mi mamá le decía Díselo Y ella No, 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 no No, no me oye Yo decía Escribe y me lo dices Un hijo de puta De chiquito Y entonces Uno Como uno no tenía microondas Porque eso es ahora Que los niños de hoy Ah, los niños de hoy Tienen todas las maravillas Del mundo Los niños de hoy No tienen ni puta idea De lo que es el sufrimiento Y además de eso Los padres de hoy No quieren que sus hijos sufran Es una vaina que tienen Internalizada Dentro de su ser No quiero que mi hijo La pase mal Marico Cuando crezca La mujer lo va a dejar Y se va a tirar Por el balcón Para abajo Y se va a tirar El piso 2 Y se va a quedar cojo Porque así de inútiles son Me voy a tirar Y tú Pero súbete al piso 10 Marico Por lo menos Para que te explotes Aquí abajo Porque nosotros No andamos con esa huevo Como en nuestro país Nadie se suicida No tenemos una tasa Muy baja Gracias a Dios De suicidio Nosotros no creemos En el suicidio No nos gusta En otros países Aquí Aquí se matan Por cualquier verga No es que aquí La gente gorda Por ejemplo Me dijo gordo Me mato Ah, güey Imagínate tú Que tú le digas A tu familia En Venezuela Me dijo Gordo Me mato Ah, güey Mira gordo Si te vas A matar Me haces el favor Y no me jodas El jardín Ni la planta baja Vaya y Mátese Para la avenida Que no me ha bajado De aquí Y el gordo Coño de la madre No me dejan Ni matarme Ah, no Porque se me ha matado ¿Para dónde? Que me bajo De las escaleras No, señor Mátese Para allá Para la avenida Si usted siente Que usted está aprendiendo Inglés Poco a poco Paso a paso Y ya usted tiene 15 años Aquí en Miami Y no logra salir Y defenderse Después del Doral Yo le recomiendo Que empiece A tomar unas clases Con nuestra gente De arroba Freeloy USA ¿Para qué? Para que usted Abra el entendimiento Para que usted Se suelte Y no tenga Esa vergüenza Que lo caracteriza Que está todo el tiempo Como pensando Cómo me oigo Tengo un error No puedo armar Algo gramaticalmente Bueno Que me siento Como un indígena Saque ese indígena Que tiene en su corazón Y suelte esa lengua Para que usted Triunfe en los Estados Unidos De costa a costa www.freeloyce.us Y por supuesto Arroba Freeloyce.us Para que nos siga En todas las redes Y empiece Una nueva vida Con el inglés conquistado Y que nos siga Y que nos siga Y que nos siga Gracias.